Estamos de regreso con más informaciones. Padres de un niño de apenas 5 años, residentes en el sector Los Tres Brazos, acusaron al médico de la clínica integral de la zona oriental, esto en la Sabana Larga, en el municipio de Santo Domingo Este, de ser responsables de la muerte de su vástago debido a una mala práctica en sus actividades como médico. Desde allí, Eddie Galicia fue a recoger las impresiones de los padres para traernos esta triste historia. Los familiares del niño, Aneudis González Cerda, aseguraron que este fue ingresado el sábado a la clínica integral, tan solo con síntomas de fiebre. Dijeron que el niño murió debido a una inyección que le hizo una reacción negativa, y no por una subprinteria llamada meningocosemia, como le informaron los médicos que le atendieron. Cuando volví con el niño, ellos me le inyectaron algo, según ellos la alergia que tenía, pero el niño sigue, sigue, sigue la alergia, sigue, sigue, sigue creciendo y se sigue poniendo morado. Cuando el niño está totalmente morado, que ya tiene los brazos hinchados, morados, la cara morada, los pies morados, ellos me dicen que tengo que llevármelo, pero a lo mejor para que no se le muera en la clínica, porque ellos sabían que ya el niño no tenía solución. Cuando ella le puso el medicamento, el niño se le resecó la boca, se le resecó, yo le dije, no le va a hacer análisis, porque el niño en ese momento se veía que se estaba deshidratando de una vez que le puso el medicamento, y ella me dice, no, porque eso es cuestión de que el medicamento va a ser feito en una o dos horas. Los padres del niño dijeron que los médicos, al ver la situación que se encontraba el infante, le pidieron que se lo llevaran a otro centro asistencial. El niño lo llevaron bien, y de la clínica el niño salió malo, es justicia porque ellos lo mataron, el niño. El niño de que salió de la clínica, que mi hermano lo revisó, el niño salió con todas esas manchas, de que llegó aquí. Es decir que, lamentablemente, hubo una mala práctica médica, digo yo. Los familiares de Aneudis González, quien falleció en el hospital Robert Reed Cabral, piden justicia. Sin embargo, las autoridades de la clínica integral solo se limitaron a decir que entregaron el niño vivo a sus familiares. Heidi Galicia, Noticias Telemicro. Bien, existen diferentes tratamientos para tratar, valga la redundancia, para corregir las varices en el cuerpo. Y para ello, tenemos a Maribel Reyes, que aunque no es especialista en esos tratamientos, está muy informada. Maribel, buenas noches, cuéntanos. Gracias y buenas noches. Diciembre está a la puerta de la esquina y las fiestas no se hacen esperar. Para que no se cohiba de usar cualquier ropa, hoy vamos a hablar del tratamiento de las varices con láser, para que pueda lucir unas piernas fabulosas. Las varices es una enfermedad que afecta las venas. Es debido a diversos factores que las venas se ensanchan, dilatan y se vuelven tortuosas. Esto provoca problemas de circulación sanguínea que pueden ser muy perjudiciales para la salud, además de lo antiestético de las varices. Las personas que sufren de varices tienen pesades de piernas, calambres, picores e incluso fuertes dolores. Regularmente las varices salen son o por herencia o por algún problema hormonal o porque realmente son personas que trabajan mucho tiempo de pie, son sedentarias. Pero lo más común es la herencia, también los embarazos. Las varices son más frecuentes en las mujeres, sobre todo por efecto de los embarazos y desórdenes hormonales. Existen varios tratamientos para eliminar las varices, como el láser, el cual presenta grandes ventajas frente a la cirugía convencional para la eliminación de las mismas. Es un tratamiento que es rápido y no es tan doloroso como los tradicionales, que es con inyección, son mucho más tediosos, mucho más largos. El láser lo que podemos durar es unos 15 o media hora haciendo una sesión y solamente se hace de 3 a 4 sesiones. El láser en el tratamiento de las varices en todos los casos es menos traumática, menos invasiva y no se extrae en las venas como una cirugía tradicional. El tratamiento, vamos a decir que es permanente porque se desaparecen todas las varices que tienes, pero las que puedan venir no las previene. No previene las varices, pero sí desaparece totalmente las que tienes. No te vuelvan a aparecer esas mismas, simplemente aparecen nuevas. Recuerden que en cuanto empiecen a salir estas venitas, ya sean en las piernas o en cualquier otra parte del cuerpo, consulte a un médico especializado. De esta manera me despido, será hasta mañana. Bien, gracias Maribel por informarnos como siempre sobre este tema tan interesante. Cambiamos ahora de información, nos vamos con el director ejecutivo de Casa Abierta, Radamés de la Rosa, quien dijo este lunes que las instituciones que trabajan contra la drogadicción carecen de apoyo gubernamental. La Rosa, entrevistado en el programa matinal de la Rosa, expresó que mientras el Estado dominicano no entienda que este es un problema serio, no podrá resolverse. Hay que detener el tráfico de drogas y también detener la demanda de drogas. O sea, hay dos estrategias fundamentales. La reducción de la oferta, que es la labor del Estado en materia de control, TNC de leyes, y la reducción de la demanda, que es materia de prevención y tratamiento. En ese aspecto, educación, salud, todo eso que he mencionado, tienen un rol importante. Pero mientras el Estado dominicano no entienda que el rol en materia de drogas es mucho más amplio que la simple represión, seguiremos caminando con dificultades y limitaciones. El director ejecutivo de Casa Abierta dijo que el gobierno debe crear recursos y programas de prevención para detener el tráfico dominicano como forma de contribuir a la solución del problema. En otra información, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores reconoció al ingeniero Jesús Sandoval por sus años de ejercicio profesional y al ser pionero de la tecnología de edificaciones verdes en el país. El presidente del CODIA, Domingo Tavera Ulloa, le hizo entrega de la placa de reconocimiento a Sandoval, de quien dijo que ha realizado labores importantes en el país por alrededor de 33 años. Con mucha humildad recibo esta placa, que es un compromiso de seguir haciendo las cosas con los fundamentos que aprendimos de nuestro hogar y dedicar fundamentalmente a cuatro personas en esta placa. A mi padre ausente, a mi madre, a mi esposa y a ese grupo de hijos y ejecutivos de la empresa que han sido parte fundamental para posicionar con orgullo nuestros trabajos y nuestro compromiso. De igual manera, el Colegio Dominicano de Ingenieros dejó inaugurada la primera feria tecnológica organizada por la Cooperativa del Gremio y el Colegio de Abogados. Tenemos que hacer una pausa para comerciales a la vuelta y más noticias. No le cambie, ya volvemos. Los jugadores de la NBA rechazaron este lunes la última oferta de la liga, iniciando el proceso para desbandar su sindicato, decisión que pone en peligro la realización de la temporada 2011-2012. El director ejecutivo del Gremio de Jugadores, Billy Hunter, indicó que el sindicato está preparado para erradicar una demanda antimonopólica contra la NBA. Hunter declaró que los jugadores no aceptaron el ultimato, dado por el comisionado Stern, al considerarlo como extremadamente injusto. Los lanzadores Jeremy Helixson de Tampa y Craig Krimble de los Bravos fueron nombrados este lunes como los ganadores al premio del Novato del Año en ambas ligas. Helixson, de 24 años, tuvo marca de 13 ganados y 10 perdidos, con promedio de carreras limpias en 2.95, en 189 entradas lanzadas, 146 hits permitidos y 117 abanicados. En tanto que Krimble, de 23 años, rescató 47 partidos en 55 oportunidades, estableciendo una nueva marca para novatos y tuvo una efectividad de 2.10. El jardinero Matt Kemp y los Doyers de Los Ángeles están cerca de firmar una extensión de contrato valorada en 160 millones de dólares por ocho temporadas. Kemp, de 27 años, es favorito para ganar el premio al más valioso en la Liga Nacional, tras concluir con una temporada completa que incluye 324 de promedio, 39 cuadranculares, 126 carreras remolcadas, 115 anotadas y un total de 40 bases robadas. La Liga Dominicana de Béisbol canceló el partido de esta noche entre Toros del Este y Estrellas Orientales, debido al llamado a huelga en gran parte del territorio nacional. El encuentro será jugado el próximo jueves, en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, a partir de las ocho de la noche. Juan Carlos Santana, Noticias Telemicro. En el cierre compartimos una última nota. El director del Jardín Botánico anunció la realización de la octava versión del Festival Nacional de Plantas y Flores, del 18 al 20 del mes en curso. Ricardo García definió el evento como la fiesta más importante de la naturaleza que se celebra en el país y que en esta ocasión está dedicada al bosque, por ser el Año Internacional del Bosque. El objetivo de promover la educación, el interés por la conservación y el manejo sostenible de la flora dominicana, que es muy rica en especies y que tiene un gran potencial desde el punto de vista de las plantas ornamentales, las plantas medicinales, forestales y sobre todo el gran valor ambiental que tienen las plantas en la ciudad especialmente. García dijo que en la actividad se producirán charlas, conferencias y coloquios, además de que se espera la participación de viveros y empresas que venden equipos y maquinarias para jardines. Este lunes en Jarro Café fue ofrecido un encuentro... Gracias.